Collegian, Collegian, Triss Animal es el producto perfecto de diseño para Erden. Podemos decir entonces que estamos ante uno de los más perfectos diseños que existen sobre... Perfecto diseño, dijo. Para, perfecto diseño es el de Fiat Valió. Carrocería reforzada con barras laterales, ABS, AeroBag y lo mejor de todo, ¿motor naftero o diésel? Fiat Valió, trata de pensar en otra cosa, si podés.